Alguna vez besé a un hombre o si lo haría dice Hey que tal bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez como pueden ver vengo solo No puedo estar en este video presente de Jesus o Miguelón Bueno este video que haré será diferente a los otros videos anteriores que he hecho Y será llamado el video preguntas y preguntas Bueno yo le dije a mis amigos que me escribieran por chat Le dije que me escribieran preguntas y algunas de ellas iban a salir en mi video Y bueno acá están los papelitos con las preguntas Y no van a salir todas, van a salir algunas de ellas nada más Y sin más que decir comencemos con el video Bueno comencemos con la primera pregunta Y la primera pregunta es Sin verga ¿Por qué no sigues grabando covers? ¿Se nota? ¿Por qué no sigues grabando covers? Bueno no sé creo que es por el tiempo Pero o sea si fuera por mi normal yo grabo más covers y lo cuelgo igual en YouTube Como tengo cuántos videos creo que tengo, tengo cuatro creo ¿no? Cantando no lo sé Bueno pero si le dan like, si le dan like fue el que suba más covers Siguiente pregunta, vamos a ver que sale Y salió Y se me cae Ay ¿Por qué lobito culpe? ¿Por qué lobito culpe? Bueno ya le voy a decir este, voy a ser sincero ya Bueno este Para la persona que me escribió esa pregunta Bueno yo cuando era más pequeño En los juegos de online, en internet Yo siempre me ponía de nick así Bueno casi siempre ¿no? Pero a veces me ponían en diferentes juegos lobito culpe Así Y o si no algunos dicen que Cuando me corto el cabello Supuestamente Dicen que parezco un lobo Bueno no sé Vamos a ver la siguiente pregunta Y la siguiente pregunta es ¿Comería insectos por dinero? ¿Pero ve? ¿Comería insectos por dinero? Bueno Yo creo que sí Pero o sea por mucho, mucho, mucho dinero Si Si me dan Si me dan más de Un millón de soles o dólares Sí la haría Pero si me hacen comer Esas arañas Que a mí no me gustan las arañas A mí Esos insectos O Esos Lo que son jugosos No sé cómo son Las orugas Eso No Nunca aceptaría Siguiente pregunta La siguiente pregunta es ¿Alguna vez Bese a un hombre? O si lo haría Dice Bueno Yo No he besado en mi vida A un hombre Excepto para que sea A mi papá Que es saludar En el Chocachete Así Hola, hola Pero No Yo creo que se veía raro Que un hombre Bese a otro hombre Pero eso no quiere decir Que yo sea homofóbico Porque Tengo Amigos Que Bueno Un saludo para ellos Sé que van a ver el video Un saludo para ellos Siguiente preguntita Y la pregunta Número No me acuerdo El número es ¿Te salió? Y es ¿Qué tan humilde eres? Bueno Yo No puedo decir Que me considere Humilde Porque creo que Si uno dice Que es humilde Ya deja de ser humilde Y Bueno Bueno Pero ya Lo voy a Describir O sea Que parte de mi Es Así Este Bueno Cuando Por ejemplo Yo veo A personas Que están En la calle O sea Tiradas Así Pidiendo dinero Yo Yo Si Este Yo agarro Y lo que tengan En la bolsilla Así Sea mucho Sea poco Si Yo si Le doy Bueno Sepan que Lo que te ocupe Es de buen corazón Vamos con otra pregunta Y La siguiente pregunta Va a ser ¿Qué piensas De la música K-Po? ¿Qué piensas De la música De K-Po? Bueno Apenas Mis oídos Escucha O sea Le dicen K-Po Y me imagino así Me imagino a A esos Chinitos Chinitos Coreanos Que Bailan Y No lo sé O sea ¿Qué pienso? Bueno Es un género Creo ¿No? Pero Lo respetaría A ver Porque Algunos Hay también Que no le gusta La música Trap O también El reggaeton Hasta hay algunos Que no le gusta La balada Pero Por mi parte A mí no me gusta El K-Po No me gusta Sin ti a menos Siguiente pregunta Siguiente pregunta Vamos a ver Y sale ¿Cómo así te hiciste hacer videos? ¿Cómo así te hiciste hacer videos? Y Bueno Aunque no lo crean No fue Mi idea Mi idea Única Solo Solo De la mía Sino que Yo Mis amigos O sea Mis dos amigos Que los conocen ustedes Que son Miguelón Y Gisus Me pregunté Si me podrían ayudar O hacer Mis primeros videos Para Para no estar solo Y no tener vergüenza Frente a la cámara Y Bueno Y también Lo que Me inspiró un poquito En hacer videos Me enteré que En el mismo distrito Donde vivo Hay otros Youtubers Y Como que ellos También fueron Una pequeña parte De mi inspiración En grabar videos Su crédito Su crédito Vamos con la siguiente pregunta Es Tu mayor locura En el colegio Tu mayor locura Bueno Yo creo que Mi mayor locura Fue Cuando Estaba Con Mis dos Y tres amigos No Creo que estaba Con todos mis amigos Que me juntaban yo En el colegio Los más cercanos Los que hacíamos La chacota Y todo eso Que Según el nombre Era El Corillo Y Bueno Estamos en clases En el curso De comunicación Creo que era Si no me equivoco Y Cuando la profesora Estaba Revisando Los cuadernos Estaba Revisando Los cuadernos Nosotros Luego de revisarnos Creo O antes De revisarnos Porque no habíamos Hecho la tarea Pero Nos salimos así En su cara De la profesora Nos salimos En su misma clase Nos salimos Luego a los 10 minutos O 15 minutos Que nos habíamos Evadir del salón Estando Estando la profesora Ahí dentro Nos mandan A buscar Con un auxiliar Y Como que Nosotros Nos dispersamos Estábamos haciendo Un plan Vete por allá Y Estamos Como Dispersándonos En todo el colegio Para que no nos encuentren Pero Después que llamaron A la auxiliar Luego llamaron Al director Y entre el director Y la auxiliar Estaban buscándonos Con la profesora Estaban Los tres Estaban Contra Todos nosotros Que estábamos Evadidos Y Mientras nos estábamos Secundiendo Uno a uno De mis compañeros Iban cayendo Y nosotros Nos estábamos Matando la risa Pero Al final Nos encontraron A todos Y llamaron Nos hicieron Nos llevaron A la dirección Nos hicieron Llamar a nuestros padres Nuestros padres Llegaron A la dirección Y hablar Como ellos Y Nada Eso fue Eso nunca lo voy a olvidar En mi vida Nunca lo voy a olvidar Porque Fueron con mis mejores amigos Que hicimos eso Un saludo Un saludo Para el corillo Hashtag El corillo Hashtag El corillo El corillo Las tres últimas preguntas Vamos Y Una de ellas es ¿Dónde aprendí a cantar? ¿Dónde aprendí a cantar? Yo Lo voy a decir rápido Yo desde Desde niño Desde los nueve años Ocho años Iba a A una Una capilla Y estaba ahí en el coro Desde los nueve años Y de ahí Fui creciendo ahí Fui creciendo en el coro Y luego Más grande Ya a los dieciséis Dieciséis años Así Me metí al coro De la municipalidad De mi distrito Y ahí como que Y ahí como que mejoró No sé Mi voz Al cantar Y todo eso Pero Después lo dejé Y no sé Como que ya Mi voz Se va perdiendo poco a poco No Vamos con la siguiente pregunta La penúltima La penúltima La penúltima pregunta Y es ¿Cuál parte de tu cuerpo Te gusta más? ¿Cuál parte de tu cuerpo Te gusta más? Es sencilla la respuesta Y creo que a mí La parte de mi cuerpo Que me gusta más Es el Mentira Broma La parte que me gusta más Creo que es Mis piernas Porque ellas son Las que me soportan A mí Las que con ellas Puedo caminar Y todo eso Y sin ellas No sé No sería Igual yo Y por eso Te he agradecido De mi vida Y todo eso Vamos por la Última pregunta La última pregunta Es ¿En qué fecha naciste? ¿En qué fecha naciste? Bueno Yo nací El 26 de octubre De 1999 Y hasta aquí El video de hoy Ha finalizado Y quiero mandar Muchas gracias A las personitas Que me escribieron Sus preguntas Para que salgan En este video Y mandaría saludos A Stephanie Loy Heidy Bazán Xiomara Fonseca Cris Añáñez Axel Aliaga Y Diego Dávalos Muchas gracias Y al camarógrafo Que está atrás Y nada más Muchas gracias Por apoyarme Sigan así Dejen su like Y a los que no están Suscritos aún Pueden suscribirse Aquí Es gratis Asstimen su notificación Para Para que les llegue Este Cuando suba video Y nada más Que decir Gracias Chau 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 ¡Suscríbete!